Música ¿Ya conocían la fiesta de San Vicente, este bingo? No, no, no lo conocíamos ¡Un gigante! Sí, cuánta gente, nos sorprendió muchísimo Llegamos recién, vemos un montón de micros Los premios son increíbles, de haber sabido más temprano nos compramos unos cartoncitos Estamos presentando Luna Magistral Es un DVD que grabamos en concierto en el Luna Park ¿En agosto fue el que tocamos? No me acuerdo El año pasado, agosto Es un concierto de presentación del disco Magistral que había salido en el anterior Y aparte es como un concierto de celebración Porque estábamos esa noche cumpliendo ya 10 años con el grupo Y bueno, estamos repasando esas mismas canciones en todos estos conciertos Que hacemos por todo el país Más que nada, tocamos bastante del material nuevo de Magistral Pero tocamos todos los clásicos, las canciones que la gente quiere escuchar Y que nosotros queremos seguir cantando también De siempre, siempre nos encontramos con la gente Y nos vamos tomando la temperatura al comienzo del show Los conocemos realmente Tocamos mucho para familias nosotros también Sobre todo cuando hacemos este tipo de eventos donde viene tantísima gente Si bien, no sé, tenemos nuestro público muy variado De hecho si ves el DVD hay chicos jóvenes Pero también vienen a veces acompañados por sus familias Así que no resulta novedoso para nosotros Sino por el contrario, es muy gratificante A nosotros nos gusta que nos venga a ver gente de toda edad Y de todo tipo de creencia y religión Y somos muy abiertos y pensamos que nuestra música puede gustarle a cualquiera Así que felices que estamos más contentos Cuanta más gente venga, más nos gusta Nos llamó mucho la atención Yo tenía mucha ansiedad de venir para ver de qué se trataba Porque la verdad que no conocía el evento Y me habían dicho que era algo Era como, en verdad para ustedes puede resultar algo normal Pero entiendan que un bingo para 60.000 personas Con gente que viene de todos lados Con toda esta cantidad de premios La verdad que yo dije ¿Estás seguro que eso es así? Entonces vamos a ir a ver de qué se trata Y bueno, ahora llegamos y vemos que es así Y la verdad que con muchas ganas de tocar Nos están tratando muy bien desde que llegamos Una estadía de lo más placentera Hemos tocado de sorpresa mucho Pero nunca para tanta gente A veces sí A veces viste eventos así como más pequeños Y que el grupo es sorpresa Esas cosas así a veces pasa Como MySpace Habíamos hecho algo así también, ¿de acordás? Sí, de acuerdo Y que era como que invitaban a gente Pero no sabía qué grupo iba a tocar Pero bueno, no A veces hablábamos de Como una fiesta de 15 Claro, alguna fiesta Pero son siempre, no sé Audiencias de 300 personas Mil, como mucho Pero acá hay 60.000 Un secreto entre 70.000 Acá hay mucha gente Entonces acá Si les gusta vamos a estar bien Ahora si no les gusta Y se ponen todos de acuerdo Pueden llegar a correr riesgo Nuestra vida No hay mucha gente No hay mucha gente Oye, hoy A ver, no Volvamos a ver Lezú Y su No hay mucha gente Gracias por ver el video.